Así es que vamos a hablar de algunos de los eventos que va a haber, solo algunos. Vamos a comenzar con la actividad de este próximo viernes 25, que a las 19 y 30 va a estar cerrando su ciclo de charlas el profesor Luis Calarota, que va a estar hablando sobre el arte del siglo XX. Esto va a ser en el subsuelo de la Galería Libertador. Después pasamos al sábado 26, que a partir de las 20 y 30 vamos a tener la muestra anual de Córpora. Vamos a tener ballet en el Teatro de la Ciudad. Y el domingo vamos a tener actividad. Para aquellos que estén paseando al aire libre, vamos a tener la última presentación de gira maravillosa Títeres Viajeros, con el grupo La Bolilla, que van a estar presentando la obra Viejas Valijas Viajeras. Este es un grupo de titiriteros que viene cerrando las presentaciones que se vinieron haciendo una vez al mes, en día domingo, aquí en San Lorenzo, bajo el auspicio del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. Y para cerrar, vamos a estar presentando la muestra de violines subterráneos. Esto va a ser en el subsuelo del Centro Cultural y Educativo Municipal, este domingo 27, a partir de las 19, con la actuación de la Orquesta Académica Municipal, la Escuela Orquesta de San Lorenzo, los alumnos del trayecto artístico del Centro Cultural y la exposición de pintura de la artista plástica Liliana Alcine, con los poemas de Lucas Van Domslar, que va a estar presentando su actividad, entonces, poético-artística, junto al concierto que van a estar dando nuestros violines en el subsuelo del Centro Cultural.